¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarlos. Soy Lorena Moguel, Noticias PB, Noticias Puerto Vallarta. Pues estamos aquí en una plaza del centro. Comentarles que, bueno, tratamos en estos momentos de tener un buen audio, pero la verdad es de que la plaza, ahora sí que se quitó el botonazo y ya las plazas empiezan a funcionar. Le voy a mostrar ahorita una toma de esta plaza. Y ya los restaurantes, la zona, bueno, hasta los cajeros hay que hacer colita ahorita para estar aquí. Y bueno, nomás comentarles de que ya el gobernador dio a conocer que se quita el botón rojo y ya estamos en semáforo naranja. Varias de las actividades ya van a iniciar de manera formal, pero con las debidas previsiones. También nos dio la grata noticia de que para el próximo ciclo escolar, de lo que viene siendo agosto del 2021, ya va a haber clases presenciales, pero están viendo el protocolo al respecto. Un poquito, nada más quería compartirle estas imágenes. Desde aquí se quita el botón rojo y vuelve la vida a las plazas. Y no me voy a aquellos restaurantes porque la verdad ya el de seguridad no está viendo, pero le voy a tomar unas fotos y se las voy a llevar en la página un poco más adelante. Un placer, buenas tardes, buenas noches. Gracias.